Es algo muy gratificante, es algo muy emocionante a la vez porque ahí se hace notar el esfuerzo que nosotros como deportistas hacemos al momento de una competencia, sacrificar cosas. Me gustaría estudiar psicología o lenguas extranjeras porque son carreras que son muy buenas y pues en cuestión de que yo tengo un sueño y más que todo es una meta que es llegar a los Olímpicos Tokio 2020, entonces pues en cuestión de lenguas extranjeras es muy bueno porque me gustaría compartir experiencias con deportistas de otras partes del mundo. La verdad mucha gente dice que es complicado pero es sencillo siempre y cuando uno tenga perseverancia y uno ame lo que hace y sea una persona aplicada.